Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero que todo, le gracias a Dios y a Nuestra Santa por permitir hoy estar con vida. Y nuevamente decirle a nuestro gobernador, muchas gracias a nuestra gestora social del departamento, la ingeniera Clarita. Gracias a todos ustedes los funcionarios que hacen que hoy nuestro adulto mayor, la edad de oro, la edad hermosa, esté gozando hoy en el municipio de Tarque. De verdad, muchas gracias por visitarnos. Quedo totalmente como mandataria agradecida por este evento tan bonito que han traído ustedes a todos mis abuelos. Dios los guarde, Dios los bendiga y buena tarde para todos.